Un nuevo hecho violento se presentó en el sector conocido como la repunta en la comuna 1 de Barranca Bermeja en inmediaciones del barrio Arenal hacia las 3 de la tarde. Un hombre fue ultimado con varios impactos de arma de juego quedando gravemente herido. Situación que fue alertada a las autoridades quienes llegaron hasta este lugar de la ciudad. Según información, esta persona fue encontrada tirada a la orilla del río. La persona herida fue identificada como Luis Eduardo García Osorio, de 27 años de edad, que fue llevado por una ambulancia de bomberos voluntarios a un centro asistencial de la ciudad. Ante este atentado sicarial, aún no hay mayor información ni de los móviles del hecho. En el lugar permanecen las autoridades recopilando información para conocer en detalle qué fue lo que pudo haber pasado, así como dar con el paradero de los responsables.